De hecho, y si tienen razón, los unicornios podrían volver, podrían traer a los Pegasos, todos estamos en peligro Este no es el momento de ser complacientes, tenemos que hacer algo Siento que hay algo que cerca está, algo se siente extraño, extraño Trae discordia y miedo también, solo susurra, habrá peligro Si extraños llegan con sigilo, con alas y cuernos con brillo, piensen lo que harán al status quo Van a saquear todo el pueblo, se adueñarán del sin remedio Y no solo se sienten, a solo esperar, hay que provocar algo irracional Hoy muy alerta, debes estar, que no te vean parpadeando No busquen razones, solo hay que actuar, no puedes estar analizando Más, todos están, iracundos Más, todos están, más, más, iracundos Ven, debes de luchar, en tu derecho está, mueve ya tu green con fuerza Ven, cada vez hay más, sé que mal no están, más si gritan todos juntos No encontrarás, un pardo de no cerca Como riendes tu tristeza, y el mañana te atormenta Todo se va a resolver de lo mejor, si mis órdenes sigues sin temor ¿Qué tenemos? Irá yo algo más ¿Sientes qué? Irá yo algo más ¿Y este maíz? Hay más de dos ¿Y el que hace ahí? Me llamo Rob Más, más, todos están, más, más, iracundos Más, más, todos están, más, más, iracundos Más, todos están, más, todos están, más, iracundos Más, todos están, más, todos están, más, iracundos Solo irá hay ¡Gracias!